Muchas gracias por la visita Disculpad las molestias Y nos vemos la semana siguiente Hasta la próxima Calcando solos pero acompañados Un episodio más con su amigo Huesca Esta será la primera vez Creo que veamos un solo Que no pertenece ni a la década de los 80 Ni de los 90 Este es ya un solo 2000ero Vaya no es un solo virtuoso No es un solo pirotécnico No es un solo acrobático Ni mucho menos Es un solo conceptual Así que vamos a ver el día de hoy El solo de Like Stone Esta canción de Audioslave Que viene en su álbum homónimo Audioslave Lanzado en el año 2002 En mi Patreon pueden encontrar un video Donde estoy explicando específicamente Que cosas utilicé para darle el sonido A este solo El link a Patreon lo encuentran En la descripción del video Y pues venga Vamos a arrancar Efectivamente camaradas Me han prestado una Ah miren Inception Que mejor que contar con la guitarra De Tom Morello Bueno no es la guitarra de Tom Morello Es la de Signature de Tom Morello No es mía De una vez lo digo Me la ha prestado amablemente Mi amigo, músico y arquitecto Edgar Que muchos de ustedes han de ubicar Porque es el troll más castrante De mi página de Facebook Hace algunas semanas subí una foto a Instagram Donde aparezco con Edgar Y esta guitarra Le estábamos dando un ajuste Y pues bueno Varios de ustedes comentaron Que les encantaría Que esto apareciera En alguno de mis videos Pues bueno Aquí está Que de hecho Esta misma semana El día viernes No se pierdan Gear Science Porque voy a hablar De esta guitarra A detalle Pero bueno Entremos en materia La tonalidad del solo Es sol menor Ya saben que en esta parte En esta esquina Conforme vaya yo reproduciendo el video Donde voy a ir explicando cada cosa Pues aparecen los acordes En tiempo real No los pierdan de vista Y dato curioso Antes de que se me olvide A lo mejor algunos de ustedes Están al tanto de esto Que voy a decir La primera vez que yo escuché Like Stone No fue la versión del álbum La versión oficial Fue una versión demo O de algún demo por ahí Y el solo es diferente Bueno no es diferente En su totalidad Pero el uso del whammy Más bien es diferente En algunas partes Vamos a comprobar esto En estos dos audios Que les voy a poner Para que chequen la diferencia Vamos a escuchar el solo De la versión demo Es esta Ahora presten atención A la versión original A la versión del álbum La versión del demo es más Mientras que la versión del álbum Mientras que la versión del álbum es Panadero con el pan Vamos a acompañarlo Se nota que este calcando solos Lo estoy grabando ya En la tarde noche ¿Verdad? Bueno pues como lo pudieron ver En el video de la intro Para este calcando solos Me voy a basar En la versión del álbum En la versión oficial Las notas son prácticamente Las mismas en ambas versiones Solo el uso del whammy Es el que varía ligeramente A ver si Si me lo permiten Vamos a reproducir Parte por parte Venga Y vamos a checar Esa parte primero Si no usara yo el whammy Si el solo no tuviera whammy Tendríamos que hacer esto Y bueno pues viendo el videoclip De la canción Ya desde hace mucho Y viendo varios videos De Tom Morello Tocando esto en vivo Podemos apreciar Que está utilizando Sexta cuerda Y quinta cuerda En esta parte del solo Creo yo que el tocarlo De este lado Le aporta Un mejor sonido Un poco más De contorno A las notas Sobre todo cuando el whammy Ya está hasta abajo De manera que no piquen tanto ¿No? Podemos hacerlo en vez de aquí De sexta cuerda Podemos hacerlo aquí En quinta No en traste diez Podemos hacerlo en cuarta En traste cinco Pero se dan cuenta Cómo va brillando Cada vez más la nota Entonces creo que Para preservar ese rollo Más redondita la nota Pues lo mejor es tocarlo Donde lo toca el señor Morello Que es en esta zona De manera que vamos a iniciar En traste quince Sexta cuerda En sol Nos vamos a la Si bemol Do Traste veinte Otra vez Si bemol La Sol La mayoría de estas notas Llevan un vibrato Moderado Y vamos ahora si Activar el whammy Y vamos a tener Esto Después tendríamos esto Después tendríamos esto La fa Todo lo que mostré anteriormente Es en la sexta Hasta ahí es donde entra la quinta cuerda Sin el whammy sería algo así Sol Sexta cuerda Otra vez Traste quince La Fa Traste trece Ahí nos vamos a quinta cuerda Traste trece Si bemol Do Y re Si aplicamos el whammy Sonaría así Y justo el uso del whammy En estas últimas tres notas En el si bemol En el do Y en el re En la versión demo Tenemos esto Mientras que en la versión oficial Tenemos Continuaríamos con la parte Donde ya vamos a mi bemol Sería justo esto Que es un motivo de cuatro notas Sería justo esto Vamos a tener si bemol tres veces Luego la Tercera cuerda Traste catorce Tres veces también Nos vamos a fa en cuarta Traste quince Y nos vamos a re Traste decisiete Quinta cuerda Es decir Ya si le ponemos la whammy Pues tendría que ser así ¿No? Esto es Cada que se va a reanudar El motivo Se baja el whammy Rápidamente Y se vuelve a subir Para que no suene plano Todo así Le damos el aventón Desde antes Para después pasar Ya a la salida Del solo Que es justo esta cosa Prácticamente un ascendente En la escala menor de sol Desde su primer grado O sea vamos a ir haciendo sol La Si bemol Do Re Mi bemol Fa Sol La Y aquí vamos a hacer La Si bemol La Si bemol La Dejando reposar Ese la Con vibrato La última vez Que lo puntemos Todas estas notas Se tocan En staccato De esta forma No van ligadas Si no van Etcétera Etcétera Y cada que se puntea Una nota Se sube el whammy Y se baja Rápidamente Para producir Precisamente Este asunto Y todo esto va De preferencia En la sexta cuerda No obstante Si lo prefieren Bueno pues pueden hacer La escala En una sola posición Pues ahí estuvo Camaradas La verdad Un gran solo O un gran concepto De un solo de guitarra Para una canción Mainstream Comenten Den like Suscríbanse a mi canal Si aún no lo hacen Activen las notificaciones Y por cierto Comenten Quien de ustedes Compró un pedal De whammy Solo para tocar Este solo de guitarra Yo fui uno de ellos Yo tenía un whammy Lo vendí Y cuando salió El like stone Lo volví a comprar Y fui la sensación En todos los bares De Pachuca Hidalgo Si quieren saber más Sobre mi música Y colaboraciones Chequen la descripción Del video Vienen ahí varios links A plataformas digitales Y a mis redes sociales Nos vemos la siguiente semana Con un episodio más Pero no me voy sin Antes decirles Como cada lunes Ni se les ocurra Dejar de tocar Hasta la próxima